MUNIDO DE UNA PALA, UNA ESCOBA Y ALGUNAS BOLSAS DE BASURA Don Felipe Gómez inicia su trajín muy temprano en la mañana, lidiando con la basura de Asunción. Trabaja desde hace 30 años recolectando residuos para la comuna capitalina y según su experiencia, es cotidiano encontrar desorden y falta de aseo en las calles debido a que no hay conciencia de la gente. Todos los días así está, en nuestra ciudad. Una cosa, señor, es decir, nuestra gente es un pueblo, nos ayuda a nosotros. Tenemos que trabajar, limpiar todos los días. Falta una conciencia, conciencia de aseo no nos falta. Desde Mariscal, Estiga, Rivia y México hasta Hernandarias, Don Felipe tiene a su cargo un importante tramo de la emblemática Calle Palma donde funcionan locales gastronómicos, bancos, hoteles e instituciones públicas. Pero lamentablemente, la basura nuestra de cada día es su carta de presentación. El paraguayo, decirlo, para eso se le paga a nosotros. No es porque voy a pagar la basura de estar en la calle. Tienes que ayudar a nosotros que todos los días limpiemos. Ahora yo, a eso voy a subir, hasta allá, hasta Colón. En todas partes está la basura.